¿Qué? ¡Hay pintura por todos lados! No, 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 no se acercen así que van a ensuciarme. Primero, necesitan estar limpios. Entonces, ¡es hora del baño! ¿Qué pasa, Carlos? ¿No te gusta el agua? Yo te ayudo. No tengo tiempo que perder. ¡No va! ¡Carlos! No puedo dejarlos solos al lado de una bañera. Tendrán que venir conmigo. ¡Ven aquí, Carlos! ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo tiempo para esto, Carlos. Ni bien termine con tus amigos, ¡sigues tú! Lo siento, pequeñines. No sé cómo hacer para que Carlos quiera bañarse. ¡Ven aquí, Carlos! ¡Es cierto! ¡Eso puede funcionar! ¡Hum! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!